Saludos amigos, soy Jpixel, bienvenidos a mi canal, hoy continuamos con Cities Skylines en nuestra ciudad Cumbres Verdes y la verdad que me mola un montón como ha quedado el tema del parque del estadio. Me ha molado mucho, mucho, mucho la verdad. Creo que ha quedado bastante bien, bastante bien integrado, hay justo en la curva, en la vega del río, no sé, me ha gustado. ¿Qué vamos a hacer hoy? Bueno, primero seguir detonando por aquí, ver si podemos solucionar un poco el tema del tráfico que es hoy empieza a ser un problema, no sin antes, porque aquí me ha dado un pequeño bug anteriormente, de hecho estoy regrabando la partida. Voy a quitar esto, esto lo vamos a limpiar antes. Vale. De aquí, vamos a ver esto cómo se quita. Vale, uno fuera, otro fuera, vale. De aquí lo quitamos y de aquí lo quitamos también. Vale. De aquí lo volvemos a quitar y de aquí lo volvemos a quitar. Fuera. Ahora ya no hay ningún tipo de restricción. Vale. ¿Qué vamos a hacer aquí? Vamos a hacer la primera rotonda. Vamos a ver si nos funciona bien. Ahora me da la sensación que no se oye absolutamente nada y cuando digo nada es nada. Voy a poner por ejemplo esta nueva emisora que no la había oído nunca. Ahora un poquito sí. Vale. Vamos a darle al pause. Rompemos aquí, 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 aquí y aquí. Y aquí y aquí. simplemente un doble sentido, normal y corriente, curva y suave. Por ejemplo podemos partir desde aquí, 7 unidades, 7 unidades, 7 unidades hasta aquí. Y la guía para vías ahí me está molestando, vamos a quitarla. 7 unidades hasta aquí y 7 unidades hasta aquí. Vale. Y ahora lo único, creo que no va a necesitar hacer nada adicional. Este espacio ya está disponible, ya está que ha dicho que este espacio. A ver, voy a quitar esto. No, vamos a poner recta. Esto casi es que lo voy a rehacer también porque ha quedado aquí un poco así. Vale. De hecho, carretera nacional, bajamos a 0 metros hasta aquí y de aquí nos unimos aquí. Este de aquí, aquí y este de aquí, aquí. Y le cambiamos el sentido. Vale. Siguiente. Esta ya con carreteras normales. En recta. Nos vamos desde aquí. No nos va a dejar. Uf, a lo mejor aquí el nodo si nos casca, eh. A lo mejor si nos casca. Este hasta aquí, me parece bien. Y esto, ¿cómo lo podríamos hacer? Uf, así fatal. Es que aquí nos va a cascarla seguro. Vale, vamos a cerrarla del todo. Ya sabéis cómo. Hay que fijarla con una cruz central y ahora volvemos aquí. Por ejemplo, sacamos desde aquí. Uf, es que esto va a quedar súper feo. Súper feo, súper feo. Vale, esta es una solución de compromiso en tanto en cuanto tenemos que tener el vertedero aquí. Mientras se va el vertedero aquí, eh, que le queda poco, le queda un 16% para vaciarse del todo. En cuanto lo quitemos de aquí, no pasa nada. Nos lo llevamos a otro sitio. Y Santas Pascuas. No, no, no. Esto no quería. Justo lo que no quería hacer. Ojito. Voy a quitar todo esto. Vale, esto sí se puede quedar. Y aquí, por ejemplo, también. Y ahí también. Vale, en cuanto podamos nos vamos a llevar el vertedero y esto, evidentemente, le vamos a dar un acceso mejor. Problemas de las rotondas. Pues lo que siempre pasa es que no se configuran muy allá. Así que, gracias a Traffic Manager, primero vamos a dar las prioridades, de forma que este tenga un cedal paso y este vía libre. Este vía libre, este ceda el paso. Vía libre, ceda el paso. Ceda el paso, vía libre. Vale, ya están todas. Y ahora con esto lo que vamos a hacer es lo siguiente. No sé si habéis visto mi manual de Traffic Manager. Si no lo habéis visto, por supuesto, os lo recomiendo. Os voy a dejar aquí arriba una tarjeta. Este puede ir de aquí o aquí. Vale. Pero este, únicamente el que viene por el carril exterior, únicamente va a poder salir. Y para continuar, únicamente van a ser los del carril interior. Es decir, todo el que quiera salir por esta salida, tiene que venir por el carril exterior. Si no quiere salir, tiene que venir obligatoriamente por el carril exterior, para luego elegir en cuál de los dos carriles quiere ir. Pues esto lo vamos a hacer en todos y cada uno de los cruces. Este puede salir, este puede venir aquí o venir aquí. Y este puede venir aquí o aquí, donde mejor le venga. Siguiente. Este exactamente igual, solo este puede salir. Este puede ir al carril exterior o al carril interior. Y este igualmente puede ir al que más le convenga. Dependiendo, este no lo he quedado ahora. Vale. Y este exactamente igual. El carril exterior únicamente puede salir. El carril interior puede cambiarse a cualquiera de los dos carriles. Y desde aquí también puedes ir a cualquiera de los dos carriles. Vale. Yo creo que con esto... Ya está. ¿Podemos hacer algo adicional? Si podemos quitar el tema de los pasos de cebra. Creo que era aquí. Eso es. Quitamos los pasos de cebra. Aquí no existen pasos de cebra. O bueno, si no estos. Esto me parece razonable. Estos me parecen razonables, pero los que no me parecen razonables son los de la propia rotonda. Claro está. Este y este no. Este y este tampoco. Este vale. Vale que tenga aquí un paso de cebra. Y bueno, pues yo creo que ya está. Vale. Me parece bien. Nos han pedido, bueno, nos están pidiendo mucha industria. Vamos a minas Belmonte, que ya de hecho tendríamos, bueno, estamos ganando bastante poco pasta. Tenemos que hacer vidrio, porque vidrio es necesario para la fábrica de limonada. Esto necesita tal cual, cultivos y vidrio. O sea, primero hay que construir vidrio, fabricar vidrio. Tenemos alguna mina de estas más, que la podemos meter tal que aquí, como dije en el anterior capítulo, que esta sí me pega bastante. Que esté lo que viene siendo como justo en la entrada de la montaña. Y de hecho aquí también me parecería bastante razonable que cortara la montaña así. Vamos a meter una fábrica de vidrio. Esto es planta de fabricación de vidrio, tal cual. Bueno, aquí esto lo vamos a tener que ampliar un poco. No pasa nada. Ampliamos con esta carretera, que me ha gustado bastante la verdad. ¿Cómo es de grande la fábrica de vidrio? Vale, un poquito para acá y giramos hasta aquí. Y yo creo que aquí ya nos entra sin problema aquí. Vale. Me parece bien. Falta material, aquí tenemos metales. Vamos a ponerle, evidentemente, su propio almacén. Aquí también vamos a darle un poquito más a la zona industrial. Que no se quede corta. A Minas Belmonte, SL. Aquí vamos a poner un almacén. De momento de estos de los pequeños, me parece bien. ¿Y aquí qué vamos a traer? Pues precisamente a todo esto. Minerales, vale. Pues aquí, vidrio. Aquí está. Este extra lo podemos romper. Sí, lo podemos romper. Subimos un poquito más la carretera, que no se queda ahí como que parece que se queda huérfano. Y nos está pidiendo agua. Llegamos hasta aquí y hasta aquí. Vale, y he visto que tenemos también una planta. Está la planta de acero industrial. Ojo, esto solamente necesita metal. ¿Tenemos metal? Pues no me acuerdo. Ya ves si tenemos metales. Esto necesita minerales, que es lo que tenemos aquí almacenado. Y esto aquí tenemos metales. Así que yo creo que podemos... Bueno, yo creo que no. Os lo confirmo. Podemos poner ya la fábrica de... Joder, lo acabo de decir. Se me ha olvidado. La planta de acero industrial. Que es una fábrica enorme y súper chula. ¿Dónde me gustaría ponerla? Pues me gustaría ponerla aquí, pegada a la carretera, la verdad. Me parecería muy guay, por ejemplo, en una línea tal que aquí, en paralelo con la carretera. La fábrica, así no. La quiero poner también en paralelo con la carretera. Pues más o menos, sin querer, nos hemos unido a esta zona. Y desde aquí podemos irnos hasta aquí. Y ahora con una curva suave, buscamos la vía para vías y nos metemos tal que ahí. Incluso, ¿por qué no? A lo mejor sería interesante tener aquí también una entrada, digamos, directa. Ya esta zona industrial que está cogiendo cada vez más empaque. Y ahora sí, vamos a plantar nuestra impresionante fábrica. Una planta de acero industrial. Son enormes estas fábricas, la verdad es que están guapísimas. Están súper chulas. Vamos a traerle al agua. Vamos a conectarlo hasta aquí, ¿por qué no? Y de aquí, por ejemplo, bueno, hay que solaparlo un poco porque es tan grande que si no, no le llega la electricidad. O sea, la electricidad y el agua. Vale. Creo que con esto es más que suficiente. Pues muy bien. Esto sí lo podría romper, que está aquí también un poco huérfano, digamos. Ojito con la contaminación porque tenemos aquí estas bombas que a lo mejor están demasiado cerca y quizá va a convenir casi llevárnosla. De momento no hay problema, pero en cualquier momento la liamos. Vale, ¿cómo va la rotonda? Está funcionando más o menos bien. Sí, aquí lo que tenemos es un montón de... A ver... Vale, esto es que creo que lo tenía ya seteado con Traffic Manager. Eso es. Casi lo voy a quitar. No sé, me parece que no está siendo... No, creo que no está siendo demasiado. Vamos a dar la oportunidad de que aquí puedan girar también a la izquierda. Y a ver cómo queda. A ver qué pasa. Porque aquí ya tenemos una caravana un poco heavy ya. Esto está pasando bien, sin problema. Esto está muy feo, pero ya os digo que en cuanto esto esté al 3% y ya en cualquier momento lo podemos cambiar. Vale. Vale, muy bien. Pues hemos incrementado bastante esto. Vamos con cultivos verde. A ver si tenemos algún tipo de planta. Primero alguna planta, la de limonada. Bueno, necesitamos eso. Necesitamos vidrio. Vamos a ver cómo andamos ya de vidrio. Quizá no tenemos todavía mucha producción. Metales tenemos de sobra. Quizá con una planta más... Bueno, vamos a... Es que no sé si pone la fábrica de limonada. No sé qué hacer. Bueno, vamos a dejarlo un poquito más para adelante. Aquí ya empezamos a tener ciertos problemas de tráfico. Igual esto me lo podría llevar allí. Aquí tiene una conexión un poco más directa. Esta curva tan rara que tiene... Venga, vamos a hacerlo porque si no es que... Esto simplemente lo ponemos aquí. Tampoco hace falta mucho más. Esto nos lo llevamos por delante. Lo siento. Tal que así. Cogemos la carretera nacional. La nacional. Esta. Y con la curva suave... Pues muy simple. Nos la llevamos hasta aquí. Y aquí. Vale. Me parece correcto. Esto lo podemos... También nos lo podemos cepillar. Esto le tenemos que dar algún tipo de acceso, evidentemente. Ojo que hemos partido algo. O es por producción. Hemos partido... Ah, vale. Porque esto estaba haciendo, digamos, de enlace entre estas dos zonas. Ahora lo solucionamos. Aquí podemos poner ya una carretera normal. La que hemos venido usando. En recto. Casi hasta aquí diría. Para hacer una única... No. Quiero destaquero de la industria. Esta. La vamos a mejorar. Así, así y así. Aquí también, más pronto que tarde. Requerirá algún tipo de... Bueno. Más pronto que tarde. Lo que viene siendo ya. Lo único que podemos hacer aquí. Como hemos hecho en el otro lado del polígono industrial. Pues un acceso directo. Para que por lo menos los que vengan en este sentido. Bueno, pues se puedan incorporar de una forma más fácil. Aquí una recta. Y aquí nos podemos ir acercando poco a poco. Hasta definitivamente incorporarnos. Hasta definitivamente incorporarnos. Pero esto sí, hay que darle la vuelta. Vale. Y esta vale. Por lo menos algunos vehículos podrán utilizar esta salida para meterse directamente en la zona de granjas. Aquí ya os digo, el cruce va a ser necesario más pronto que tarde, algún tipo de rotonda, algo más elaborado. Pero bueno, de momento así se puede quedar. Como esto no tiene electricidad, voy a aprovechar ya para llevármelas a un sitio. De hecho, tenemos ya disponibilidad de agua justa donde las podríamos llevar a un sitio que no tengamos problemas de contaminación, por lo menos en el corto plazo. Voy a darle al pause antes de que se nos empiecen a mosquear y se vayan. Por ejemplo, pues por aquí podría ser. En esta zona. Aquí de momento no vamos a tener ningún problema de contaminación. Aquí. Una aquí. Otra aquí. Y la última. Aquí. Vale, muy bien. Unimos. La unimos con la red. Y vamos a la electricidad. No tienen electricidad. Bueno, desde aquí no es muy difícil sacar la electricidad. Un poquito más. Hasta aquí. Vale. Aparte, independientemente de eso, es que necesitamos esto. Vale, era la línea, el tendido eléctrico, el pequeño que me bajé, que la verdad no me convence demasiado. Y dentro de lo que caen las zonas industriales tampoco me parece una locura. Que exista un tendido eléctrico, digamos, de alta tensión más elaborada. O sea, no me parece... Vamos, nada raro. Vale, aquí, bueno, esto ya lo sabíamos. Rotonda al tanto. Lo que podemos hacer de momento es simplemente, bueno, poner las prioridades. Esto tiene un C al paso. Casi diríamos que un stop. Esto tiene un stop y esto tiene vía libre. Sin más. Y que ellos se compongan y que pasen cuando realmente puedan. No sé cuánto tiempo llevamos. La verdad. No lo sé. Vamos a ver cuánto llevamos. Vale, llevamos casi 20 minutos. Nos quedan otros 10, 12 minutos más o menos. Y decíamos que teníamos... Vamos a ver la disponibilidad de agua. Electricidad. Vamos sobrados de momento. Agua. Estamos ya ahí. Basuras. El estado de procesamiento es sobrado y el uso de vertederos es muy bajo ahora mismo. Educación. Nos hemos vuelto a quedar bastante cortos de colegios. Tenemos una capacidad de 600 y aptos de 1.100. Al igual que de institutos. Nos hemos quedado un poco cortos. Universidad no tenemos todavía. Que yo creo que para el próximo capítulo ya lo vamos a empezar a utilizar. Servicio funerario. Creo que más o menos bien. No tenemos crematorio porque todavía no se puede. Atención médica. Estamos bastante cortos. Bastante cortos. Somos ya 14.600 habitantes. Y solamente tenemos esta clínica. Yo creo que va a ser lo próximo. De hecho hace un par de capítulos ya dije que deberíamos de hacer algo. Fluidez del tráfico 83%. Esta entrada todavía está funcionando perfectamente bien. Esta calle tiene cierto tráfico pero nada. Es muy asumible. Y aquí sabemos igualmente que tarde o temprano se va a necesitar una rotonda. Pero de momento está aguantando bien. Bomberos siempre son necesarios. O sea puedes poner 25 millones de bomberos que te van a hacer falta bomberos. Zonas de ruido. Vale. Los molinos. Esta avenida así un poco más principal. Y la zona del estadio evidentemente. Pero como la pusimos aquí dentro del parque estadio. No tiene problemas. Criminalidad. En principio se supone que más o menos bien. Aunque solo tenemos esta comisaría. No vendría mal. Y esta otra pequeña es cierto. Esta otra pequeña. Transporte público no tenemos. Población. Bueno. Ya lo vemos aquí. Conexiones con el exterior. Estamos exportando bienes. Productos minerales y productos agrícolas. Valor del terreno. Que esto es bastante interesante. Bueno pues por aquí ya se empieza a poner la zona un poco más verde. Que significa que el terreno pues está cogiendo valor. Principalmente por los servicios que se le están prestando. El valor medio es de 19 euros por metro cuadrado. Ocio. Estamos más o menos bien. Aunque en estas zonas digamos más periféricas. A lo mejor necesitaríamos mejorarlo. Es muy interesante. Porque esto hace literal que mejoren los niveles de las viviendas. Pero vamos. En un momento. ¿Qué más? Detección de catástrofes. Ojo que no tenemos nada. Y tengo el Park Life. Perdón. Park Life. El Natural Disaster. Y no tenemos nada. Hay que tener cuidado porque en cualquier momento nos puede caer algo. Y bueno. La liamos súper parda. No tenemos nada. Este es el atractivo de la ciudad. Joder. Atractivo de la ciudad. Un 63%. Me parece una pasada. Y lo que más atractivo genera es el centro comercial. Bueno. Más que centro comercial. La zona comercial. Y el estadio y el parque. Me parece normal. Y luego turistas. Pues tenemos varios turistas por varias zonas. De momento. 225 turistas. Y estudiantes de intercambio. Todavía ninguno. Porque no tenemos nada de la zona de campus. Y bueno. Nuestras industrias. Vamos a quitar esto. Nuestras industrias cómo van. Ganadería. No. Quiero ver esto. Minas Belmonte. Estamos ganando. Joder. Estamos palmando pasta todavía. No lo entiendo. Necesitamos como 100 trabajadores más. Y cultivos verde. Esto sí nos está dando ya dinero. 4.500 euros. Entre cosechas, harinas, productos animales. Esto es así. Estamos ya bastante más cerca. Bueno. A unos 75 trabajadores de subir de nivel. Bueno. Creo que de momento muy bien. Esto ha mejorado el tema. Estos aquí tienen una pequeña caravana. Pero bueno. Son muy pocos los... De momento al menos los vehículos que están saliendo por aquí. Esto ya está un poco peor. Está un poco peor. Y esto ya nos está haciendo ganar 6.400 euros. O sea que es una pasta. Una pasta a pasta. Vale. Vamos a continuar destonando esto. Que ya me lo quiero llevar ya definitivamente todo. No tiene ningún sentido tener... Esta industria ya a las puertas de la ciudad. Esto todo fuera. Este se sigue vaciando. 5% lleno. Enseguida se va a vaciar del todo. Esto de hecho me lo voy a llevar al centro de reciclaje. Vamos a poner... Otro más aquí. Primero vamos a ampliar un poco esta zona. Con la carretera de servicios. Esta que me ha gustado bastante. Ampliamos un poco. Vale. Y aquí nos vamos a traer esos dos centros de reciclaje. Este por aquí. Bien. Y el otro también no lo llevamos. Para intentar eso. Intentar recuperar la zona. ¿Tienen agua? No tienen agua. Vale. Para intentar recuperar la zona. Esta conexión. Esta conexión. A ver. Casi pondríamos igual una regla de paso. Simplemente estos tienen un stop. Y estos vía libre. Y ya está. De momento pueden pasar sin muchos problemas. Y esto joder. Ha quedado un poco bastante feo. Todavía hay que decirlo. Esta curva aquí se me hace súper rara. Vamos a ver si con Mubi se puede mejorar. Y si no... A ver. Vale. Esto me lo puedo traer tal que así. Esto. A ver si podemos... O sea que fuera una curva un poco más suave. Esto. Vale. Así me parece mejor. Bueno. Tienen ahí. Un seseo ahí. Un poco chungo. Pero dado que están bajando. De hecho se ve bastante bien la pendiente. Tampoco me parece mal. Esto. Bueno. Yo creo que ha quedado... Ha quedado por lo menos mucho mejor de lo que está. Y aquí tienen una pendiente. Pues enorme. Vamos a intentar hacer bajar este sitio un poco. Este punto. Sin volvernos locos tampoco. Este punto lo bajamos otra vez. Para que la pendiente sea un poco más... Progresiva. Nos vamos aquí. Lo volvemos a bajar un poco. Bueno. Yo creo que ha quedado algo mejor. Mejor. Sí. Yo creo que ha quedado un poco mejor. Aunque aquí siguen tienen una bajada bastante grande. Pero bueno. Me la creo un poco más que la de antes. Esto se ha quedado desconectado. Ojo que tenemos... Ah. Esto lo dije antes. Que lo quería modificar. Y era simplemente que en vez de que todo esto fuera por aquí. O sea que cortara por aquí. Por ejemplo llevarlo hasta aquí. En la zona digamos cercana a la autopista. Esto lo rompemos. Este casualmente no está tocando... Lo diré. No está tocando la estación de bomberos. Y esto no sé hasta qué punto realmente requiere... Bueno. Un 1% ya no está a punto de irse. Mira. Si veis. Esta zona que fue la primera zona que destonamos. Hace... No sé. Un par de capítulos o tres. Ya se ha recuperado prácticamente por completo. Frente a esta otra zona que acabamos de destonar. Está todavía como contaminada. Vale. Este genial. Directamente me lo voy a cargar. Porque voy a intentar no meter... Más vertederos. Y felicidades. Tenemos el tablero de ajedrez para el parque estadio. Y el muelle. Vale. Hemos llegado a nivel 2. Esto lo borramos. Esto... Vale. Tiene un punto de electricidad. Vale. Y esto igual. Vamos a... Me lo voy a cargar. Sí. No quiero tener más vertederos. Esto fuera. Vale. Y este esquema yo creo que en principio lo voy a mantener. Por ejemplo aquí podemos meter... Que estamos falto de ello... Una estación de policía. No una comisaría, sino una central de policía. Puede estar pues... Aquí hay problema que va a tener una salida bastante mala. Aunque aquí, quizá en el próximo episodio... Vuelva... Vuelva... Vamos... Pongamos algo un poco más interesante. Esto está conectado. No está conectado. Se ha roto la conexión. Lo ponemos aquí. Vale. Ya está conectado. Esta zona va a necesitar también una rotonda. Bastante pronto. Pero bueno. Yo creo que de momento puede seguir valiéndonos. Las demandas sobre todo la de industria. Y mira que hemos metido... La planta de acero industrial. Es bastante grande. ¿Cómo funciona la rotonda? Buah. Aquí tenemos un buen buen atasco. Vale. Esto ya está. Ya lo podemos tocar. Lo vamos a cambiar. Nos lo vamos a llevar mucho más hacia adentro. Por ejemplo aquí. ¿Qué pendiente habría? Vale. La pendiente me parece que se puede... Bueno. Está un poco tirado de aquella manera. Pero bueno. Creo que lo podemos asumir. Y ahora sí. Vamos a... Ojito. Que nos hemos cargado la conexión en electricidad. Y ahí la liamos. Pero vamos. De hecho. Está pasando algo. ¿Qué está pasando? Vale. Ya. De hecho no estaría de más hacer una doble. Por ejemplo desde aquí. Vamos a ver dónde puede ir. De aquí a aquí. Cruzamos de aquí. Y nos unimos aquí para tener una doble conexión por lo que pueda pasar. Lo primero que tenemos que hacer para tocar esto es quitar el tema de los nodos de Traffic Manager. Porque ya he tenido alguna experiencia en la que se me ha bugueado por el hecho de no quitarlos previamente. Así que bueno. Como tampoco es que cueste nada. Los quitamos. Vale. Aquí ya no hay ese tipo de nodo. Ahora. Esto nos lo cepillamos. Vilmente además. Y esto lo unimos. De aquí a aquí. Vale. Y ya está. Vamos a volver a poner el tema de los nodos. Recordemos. Los carriles exteriores solo para salir. Este puede ir a cualquiera de los dos. Y desde aquí. Igualmente se puede ir a cualquiera de los dos. Vale. ¿Veis cómo se ha cambiado el vehículo? ¿Por qué? Porque no iba a salir por aquí. Aquí se empiezan a cambiar. Esto lo que hace es que puedan utilizar los dos carriles. Los dos. No solo uno. Y aquí vamos a ver. Aquí hacen un ceda el paso. Que tampoco deberían. ¿Qué tenemos aquí? Pues mira. Vía libre. Ceda el paso. Vía libre. Tampoco nos ayuda. De hecho. Sí. Vamos a hacerlo. Vamos a quitar esto. Y vamos a romperlo. Porque tenemos aquí dos tramos. Bueno. Un poco lío. Dos pasos de cebra. Nada. De aquí a aquí. Directamente. Y esto no lo podemos traer para acá. Para hacer una nueva zona. Pero que no se conecte ahí. Y ya está. Esto va a fluir mucho mejor. Solo tiene un paso de cebra. Bueno. De hecho. Fijaos cómo están moviéndose ya los vehículos. Quizá haya alguna zona. Vamos a poner el tráfico donde sea más complicado. Aún así aquí conviene sí o sí poner el, digamos, ¿cómo lo llama aquí? Las señales de tránsito. Esto es vía libre. Este es vía libre. Perdón. Y este tiene al menos un cedal paso. Vale. Sobre el tráfico. Algunas zonas así más complejas. La verdad es que no. Esto es ya la caravana que teníamos. Solo con haber hecho ese cambio. La hemos solventado totalmente. Y aquí sí podemos poner, por ejemplo, todo esto rompiendo primero. Eh, no. ¿Qué he hecho? Rompiendo. Ojito que no nos podemos quedar sin conexión. De hecho, no la podemos traer hasta aquí. Esto lo rompemos. Y esto ya lo terminamos de zonear bien. Y esto, ¿por qué no? Así y así. Vale. Vale, creo que así ya mucho mejor. Pues, por mi parte nada más. Este, ¿dónde va? ¿Qué tal si nos montamos en el helicóptero? O en este mejor, que a lo mejor vaya para otro lado. A ver. Bueno, lo que decía, que por mi parte nada más. Solo recordaros, ya sabéis, si os gusta, si os entretene, si os parece interesante, podéis suscribiros, dar un like, comentar, compartir, todas esas cosas. Un saludo y hasta el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!